Y por eso es que esta canción es necesario cantarla siempre. Porque la muerte jamás vence a la vida, y siempre tras la noche viene el día. Aunque haya quienes se junten y unan su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar. Porque el amor no soporta la injusticia, y también la miseria quita vidas. Aunque haya quienes escuden tras su comodidad, hay un país que ya comparte su paz. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierre en todos, y que el odio le ponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, y que la paz hoy se llama compartir. ¡Eso! Vamos a hacer que la tierra sea con nosotros, vamos a hacer que la tierra sea con nosotros. ¡Gracias! Y que la tierra sea con nosotros, vamos a hacer que la tierra sea con nosotros, Tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierre en todos y que el odio le ponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Vamos a repetir el coro, vamos a ver. Vamos a hacer que la paz... Bien fuerte, que se escuche todo, vamos. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. ¡Bienso! 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 Muchas gracias. ¡Bienso! Gracias. ¡Bienso!